Esto es Anfield, y lo que nos recibe es un clima maravilloso en Liverpool. Les habla Fernando Paloma en compañía de Mario Alberto Kempe, que estará comentando este partido. Esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions. Hoy juega el Liverpool, enfrenta al Pineda Real. Así es Fernando, aquí es donde comienza este largo camino a la final de la UEFA Champions League. ¿Cuál es la media iglesia que decía siempre? Ganar en casa y empatar afuera, y seguramente que conseguirá muchos resultados. Es el primer día de partido en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Mario, nada es más fácil decir y cuesta tanto a veces que plantearse el hecho de arrancar ganando. Eso es verdad, y nos encontramos en el camino con muchísimas sorpresas. Este es el once que hoy se va a parar a defender a Liverpool. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9. Una referencia dentro del área, un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. ¡Vamos! ¡Vamos! Así se va a parar el Villarreal. En el arco estará Sergio Asenjo. Rubén Peña trabajará junto a Moreno en la defensa. Manuel Triguero saldrá con Iborra en la mitad. Arriba juega Paco Alcácer. ¡Viva! 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 Nos embarcamos y en esta enorme aventura nos ponemos las pilas. Liverpool la mueve. ¡Qué dura barrida esto merece al menos amarilla! Esta tarjeta amarilla ya lo deja acondicionado de acá hasta el final del partido. Tendrá que tener mucho cuidado. Máxima concentración, centro peligroso. Cuidado con las opciones. Tiro libre le pegó con el diario. Jorgen Henderson se puede poner al frente. ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool! Pero la verdad, chicos, hay que mostrarle el paso. Y es que seguimos con el partido 1-0. Alberto. Santicazola. Iborra. Manu Trigueros. Sin problemas para llegar a esa pelota. ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool! Manu Trigueros. Sigue con la pelota. ¡Esto le queda a Manu! ¡Ha estado maravillosa la respuesta del arquero! ¡Inminente en el peligro! ¡Espectacular! Mejor le hablamos del tiro de esquina, ¿no? Saca desde el arco. ¡Arriba! Senti Cazorla. Manu Trigueros. Muy Gómez. Ahora es Fabinho quien pierde la pelota. Salah. Frustraron el pase de Salah. ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool! ¡Ahí se viene! ¡La va a tener! ¡Hay espacio para meter la bocha! ¡Qué buena! ¡Esta puede ser! ¡Uh! ¡Levantar la bandera! ¡Orsay! ¡Espantoso lo del arquero! ¡Le estoy viendo! ¡No lo creo! ¡Basco Alcácer! ¡Ese balón! ¡Buen disparo! ¡Por eso es el guardameta de este equipo! ¡Ahí va! ¡Habilitado para definir! ¡Enorme pelota! ¡Se va directo al arco! ¡Ahí va! ¡Ajito honesta! ¡Palo en el polo! ¡El árbitro que confirma que el lateral será para Liverpool! ¡Muy buena recuperación de pelota! ¡Buena entrada! ¡Manu Trigueros! ¡Atento que parece buena! ¡Claro! ¡Si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside! ¡Está claro que Liverpool quiere! ¡Pero no la encuentra la pelota! ¡Esto no quiere decir que el no tener la pelota no vaya ganando el partido! ¡Ahí la tiene y es clara! ¡Venía todo bien y le ha quedado el rival! Firmino ¡Se acerca Firmino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está la ventaja de los goles que andaba buscando! ¡Firmino ha tenido un formidable partido y acá está el premio! ¡Qué gol que ha clavado! ¡La puso arriba! ¡Y por ahora el marcador está 2 a 0! ¡Firmino! 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 Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cargar gol! Firmino que sigue con el balón ¡Henderson! ¡Gol! ¡Gol! ¡Grozo! Están volcando el resultado a su lado, Mario La diferencia es muy amplia Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande ¡Gol! 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 Santi Cazorla Manu Trigueros Santi Cazorla Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio Paco Elhácer Sigue ganando este reino con la pelota Y aquí tiene la posibilidad por el levantado de la bandera Sala Sala Firmino ¡Fueblo, cada disparo! y el mínimo de tres minutos a la vez Manu Trigueros ha recuperado ya la pelota para su equipo que bueno Fernando hay que decirlo, pero muy mal entre tiempo muchas cosas por hablar desde 3 a 0 por ahora que no sea secreto para nadie, el partido de Firmino hoy es para verlo de pie está claro que el arquero ya no lo quiere ver este delantero no te perdona la pone donde él quiere y marca de todas las maneras empieza la segunda parte a ver si ahora comienza un encuentro un poco más equilibrado Santí Cazorla se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Henderson robertson pase bastante peligroso ahí tiene con quien apoyarse Giorgino Vignaldu a la próxima quitate la chancla papá Alberto y Borra me explican cómo regalan una pelota así por favor cuidado que puede terminar en gol le ha caído bastante mal errar ese disparo en algún momento se equivocará y acertarán los tres palos Giorgio Vandai le queda todavía media hora el compromiso Giorgio Vandai interceptando el pase Santi Cazorla muy Gómez Alberto llega cortando bien y recupera ha estado espectacular recuperando la pelota con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio otra buena pelota este chico está iluminado han cortado una jugada peligrosa Giorgino Vignaldu muy buena recuperación de pelota buena entrada robertson Vignaldu Jordan Henderson ahí tiene uno al lado ley de la ventaja siga, siga tiene ganas de pegarle pero así también le quieren disparar no le van a hacer daño alguno Sala Jordan Henderson era buena la intención pero les cortan el balón y les pega esperábamos que anotara y ahora quien lo va a parar la defensa Fernando es un colador este equipo no tiene rivales los está pasando por arriba y encima está goleando quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por táctico ni por qué tiene ganas técnicas Trent Alexander-Arnold Liverpool regala la pelota Perdió el balón Perdió el balón a Liverpool cerca uuuh lo cerca que ha estado final del partido se quedan con el triunfo importante en esta fase de grupos se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó la平na hacia el trail que la n ※a la vez o no no el partido y lo que ha jugado 0 Gracias.